Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, 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 sube Como un frío que me tolera la voz Y yo siempre me quiero meter Si me meto en el bosque Yo siempre me quiero meter Y yo Y a qué moño, y a qué moño Todo el pozo de incendio Con mi sonido de la pied Te sube, sube, sube la calor Y a qué moño, y a qué moño Con mi sonido de la pied Te sube, sube, sube la calor Vien m'enflammer Jusqu'à l'épicomé Amor témoin Jamais, jamais calme Vien m'enflammer Sans jamais arrêter Jamais en mar La mort que je dame J'ai toujours le cœur en été Comme une baisse à la bicotée Comme un frère qui me colle à l'arbre J'ai toujours le cœur en été Comme si l'hiver était de trop J'ai toujours le cœur Je me chou Te que moño, te que moño Todo el pozo de incendio Con mi sonido de la pied Y a qué moño, y a qué moño Todo el pozo de incendio Con mi sonido de caliente Y a qué moño, y a qué moño Con mi sonido de la pied Y a qué moño, y a qué moño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!